Entrenadores, Pokémon GO está que arde y lo vamos a descubrir ahora mismo Buenas noches a todos los compañeros de las ideologías, soy NiaRablu y bienvenidos a un vídeo más para mi canal sobre información sobre este maravilloso y petardo juego Que no nos para de entretenernos, para de hacer cosas y lo vamos a descubrir ahora mismo Digo petardo en plan cariñoso, pero vamos a hacer un vídeo rápido en el que vamos a ver las novedades que nos han traído durante estas dos semanas de noviembre Que es que no han parado, yo es que no he parado, no di abasto y la verdad es que, bueno, deciros, deciros, antes que nada La verdad es que va a ser uno de los últimos vídeos de información que vaya subiendo sobre Pokémon GO Porque hace un tiempo que ya me he hecho un Twitter en el que, está en la descripción ahí abajo, lo podéis ver Me podéis seguir, voy a colgar las informaciones menores que vayan sacando porque es que es una pasada No puede ser cada semana, hay dos o tres cositas que son pequeñitas pero que al final van dando vídeo al juego Y son noticia aquí o allí, pero no son noticia Entonces, en el Twitter vais a tener todas las novedades pequeñas y lo gordo lo iré subiendo aquí Cuando haya algo en plan bombazo, alguna historia o vaya cambiando de mes y tal Sí que iré subiendo alguna cosilla que me gusta informar, me gusta, yo que sé, recopilar información, me da igual El caso es que vamos a ir con todas las novedades de noviembre que es que no son pocas Ojito, ojito al dato, un vídeo rápido y vamos en 3, 2, 1, ya Tenemos de misiones especiales a Sedinja Sedinja con los sellos semanales en la caja de recompensas del 1 al 30 de noviembre Tenemos de recompensa a Sedinja, unos 4 máximo por mes Luego, nos han puesto a Ninkada de misión De misión, cogiendo las emparadas normales, lo puedes con opción de evolucionar a Ninjask Con lo cual, Sedinja, Ninkada y Ninjask tenemos a los tres disponibles ¿Qué más? Hemos tenido a Gengar, Ghastly, Painko, Pinsir y Cater Y como Sainis nuevos este maldito mes A Gengar en el Gengar Day También creo que sale de incursión, no estoy seguro comentármelo si no en los comentarios Ghastly sale salvaje A partir del Gengar Day ya lo han incluido salvaje Modificando su forma en 3D y todo eso A Painko y a Caterpie lo han incluido tanto en misiones como salvaje Que ya salía y tal, pero Caterpie como novedad Después tenemos a Pinsir Que empezó a salir en el Gengar Day Como después yo que sé por qué, les dio el chispazo Y lo tuvimos todo Sainis, por lo menos dos o tres capturas Se pudo hacer bastante bien Y ahora sale también tanto de misión como salvaje Pues te lo puedes encontrar también Sainis Seguimos, seguimos, seguimos Giratina, le tenemos de Raiz De creo que es hasta el 20 de noviembre o algo así Desde que empezó Halloween hasta el 20 de noviembre Legendario, disponible en incursiones Con lo cual ahí le tenemos Después tenemos a Spinda en su nueva forma, la séptima Que también le podemos conseguir en misión de campo normal Cogiéndolo en poco paradas Vale, novedades con la sincroaventura Hace como unos días, 5 días o así Que ya está la sincroaventura funcionando en cada móvil En cada cuenta Y va tal que así Os lo voy a enseñar en plan resumen rápido Porque tampoco me voy a explicar ni explayar mucho Como veis tengo aquí el móvil con mi cuenta Si lo veis pone Esta semana ha recorrido 56,7 kilómetros Vale, esto va de que tú conectas la sincroaventura con el juego Sin necesidad de que esté el juego abierto Y esto quiere decir Que no tiene por qué estar el juego funcionando Para que te cuente los pasos de los huevos Por ejemplo al acusionarlos O los kilómetros que tú camines Y esto se traduce en recompensas semanales Que son pues del orden de pokeballs, pociones, tal Lo mismo que te suelen dar en una parada diaria Pero más o menos te lo dan a lo bestia en recompensas También polvos estelares Que con un máximo de 1500 creo que eran Y también pueden darte huevos y tal Como podéis ver Hay 3 objetivos 5 kilómetros 25 y 50 Si pasas de 25 te pueden dar un huevo amarillo Si pasas de 50 te pueden dar un huevo amarillo O un huevo morado Eso ya en función a lo que tengamos Y no hay más chavales No hay mucho más No hay más que contar sobre la sincroaventura ¿Qué más? Este martes nos hicieron otro evento A cuenta de que Ingress El otro juego de Niantic Sacó su versión Prime Metieron como recompensa o como celebración A Ponita y a... ¿Quién era, coño? Y a Cubon Shiny Eso es Ponita y Cubon Shiny Que estuvieron disponibles 2 días 48 horas para cogerlos O sea, con spawn masivo Pero no con ratio de captura superior Sino como un Shiny normal Hubo gente que tuvo suerte de cogerlos Yo tuve suerte de coger Solo 2 Cubon Y me quedé sin Ponita Pero bueno Y a la par que salió ese eventito Mini-eventito de semana Nos han metido hasta el día 13 de noviembre Una lluvia estelar de polvo estelar Es decir, doble de polvo estelares Hasta el día 13 de noviembre O sea que aprovechar para hacer capturas Eclosiones de huevos, etcétera, etcétera Vale, ¿qué más? Hemos tenido hoy Hoy mismo ha sido el Community Day de Syndaquil Y eso quiere decir que ha habido Doble de captura Y doble también de polvo estelar Con lo cual hemos tenido una escandalosa cifra De 6 veces el polvo estelar normal En un Community Day Que es la pene de la pene Muchísima cantidad Y hoy se ha recuperado bastante polvo estelar Con lo cual nos ha venido bastante bien Como personaje protagonista Typlosion con Anillo Igneo El ataque Legacy, por así decirlo Con el que se convierte en uno de los mejores del juego De tipo Fuego A tener en cuenta Antes no se usaba nada Y ahora seguramente se empieza a usar Han metido objetos evolutivos para la cuarta generación Creo que se llama Piedra Sino No he leído mucho sobre el tema Pero va a ser un único objeto O eso es lo que nos han hecho ver Que servirá para evolucionar Tanto a Misdribus Como a Aepom Como a todos estos Incluso Riperior No sé Todos estos Pokémon que tienen evolución en cuarta Que son unos cuantos Los podemos evolucionar con un objeto llamado Piedra Sino En principio va a ser así Que yo creía que iban a meter diferentes objetos Pero igual no se van a complicar Y van a meter un solo objeto ¿Qué más? Han puesto en el tráfico del juego A Tangela Shiny Luego Parash, Ekans, etc Algunos Pokémon han sido actualizados Su modelo en 3D Con lo cual Eso siempre lo hacen Para meter un próximo Shiny Así que en breve Me imagino que se avicinarán estos Pokémon Hemos tenido a Budiu De huevo Bueno hemos tenido Tenemos a partir de hace muy poco Hace dos días escasos A Budiu Saliendo de huevos Que es el bebé De Roselia Es decir El primer bebé De cuarta generación Sería Que está disponible en huevos De 5 kilómetros Los amarillos Luego también tenemos a Buissel Buissel Ese personajito Tan curioso Que parece una Nutria De tipo agua También tenemos disponible De huevos de 5 Y de incursiones Aunque también metieron Salvajes Tanto a él Como a Floatsel Creo que esto fue Servió a un error De Niantic Pero Aún así Están todavía disponibles Hay gente que nos está capturando De hecho Y bueno Yo lo tendré Personalmente Lo traeré al canal De incursión Porque así es una manera Fácil de registrarla Y que no depende De que abra un huevo Y me pierda el registro En cámara En fin Creo que eso es todo Por sí Eso es todo lo que tenemos De noviembre De momento Porque repito Estamos a día 10 De noviembre Todavía queda Dos tercios de mes Y es que Nos pueden meter cualquier cosa Última cosita Antes de dejar el vídeo Tenemos disponible En mi opinión personal No sé cómo lo van a hacer Pero hay muchos Youtubers y jugadores Bastante Con renombre En el juego De Pokémon GO Que han Datado Han propuesto También La dinámica De hacer un próximo Community Day En referencia Al aniversario Porque ya Iríamos 12 Community Days Es decir En enero Se cumple un año Desde que empezó Toda esta locura De los días del mes En el que sale un Pokémon Shiny Y todo el mundo Va a capturarlo Con sus respectivos Bonus Y tal y cual Entonces Se ha lanzado Una propuesta Niantic Que trata De que En un próximo Community Day No se sabe si Diciembre o de enero Que yo creo Apuesto que es para diciembre Vamos a tener Un Community Day Con los 11 Pokémon Que hemos tenido Shinys hasta ahora Protagonistas De cada Community Day Todos a la vez Repartidos en dos Días del fin de semana Es decir El sábado 5 más Eevee Y el domingo 5 más Eevee Lo de Eevee se debe A que su Community Day Fue doble Por duplicado Porque hay muchas evoluciones Y es una locura Entonces Esto es todo por ahora Creo Creo que no tengo más noticias Creo que no me dejo nada Espero que os haya gustado el vídeo Comentar todo lo que queráis Vais a tener novedades En Twitter Repito Seguidme por Twitter Está en la descripción Y dejad un like Espero que os haya gustado el vídeo Por segunda vez Me repito más que un No sé Que un reloj Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!